Sector y tal y tal Que me va muy bien, que estoy fenomenal Que estoy disfrutando de mi soledad Que ya encontré la fórmula perfecta para olvidarte Que mi celular no para de sonar Que entre mis amigos soy muy popular Y ya no uso más aquel perfume que me regalaste Y en verdad el mundo solo vive de apariencia Y no es tan fácil desviar los ojos de la realidad Y nadie sabe cuánto yo te siento Cuánto lloro en este infierno Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Y nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz Yo no te puedo olvidar Yo sé record, dale y dale Y ya no te pillo, dale y dale Y ya no te pillo, dale y dale Luego, junto, dale y dale Y ya no te pillo Jesús, somos muchos padres Que mi nuevo look me va mucho mejor Que me ve feliz y más conversador Y ahora dice que soy el alma de la fiesta Y en verdad el mundo solo vive de apariencia Y no es tan fácil enviar los ojos de la realidad Y nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Y nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz Yo no te puedo olvidar Cerco, tal, tal, tu cabri Y en verdad el mundo solo vive de apariencia Y no es tan fácil enviar los ojos de la realidad Y nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Yo no te puedo olvidar No, 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 no